grabar en la nube y grabarlo. Bueno, entonces iniciamos formalmente el seminario. Le damos la bienvenida a Elías Gudiño, quien es matemático egresado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría también en la Simón, con doctorado en la Universidad de Coimbra de Portugal y dos postdocs en la Universidad Estatal Paulista Julio de Mezquita en Filo, en Brasil, y posteriormente en Portugal en la Universidad Técnica de Lisboa. Actualmente es profesor de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y su área de investigación es matemática aplicada con énfasis en modelaje matemático, de materiales viscoelásticos, análisis numérico, entre otros. Entonces, gracias Elías por aceptar la participación y sin más preámbulos, los dejo con nuestro exponente el día de hoy. Adelante, Elías. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Gracias por la invitación. Por supuesto que felicito, ¿no? Felicito a Tomás y a Cristina por la iniciativa, excelente. Y bueno, esperemos que siga por muchos años más, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, hoy voy a hablar un poco de forma general lo que ha sido mi trabajo de investigación por algunos años y hablar un poco de forma por encima sin entrar en tantos detalles en la parte técnica, ¿no? Entonces, mi área de investigación principal es en la, es en la, en lo que se llama el Control Relief Technology, que es la libertación controlada de fármacos. Y la idea es lo siguiente, aquí yo les pongo en este gráfico, tenemos una figura de cómo es que es la libertación controlada tradicional, ¿no? De los fármacos. Por ejemplo, las inyecciones, algunas cremas, este, medicamentos orales, donde aplicamos una dosis, la concentración sube, llega hasta un máximo, disminuye, vamos a precisar una nueva dosis y comienza otra vez el ciclo. Entonces, yo identifiqué aquí en este gráfico dos líneas, esta línea que llamé de underdose, que es cuando la concentración es tan baja en nuestro cuerpo que no está haciendo nada. Y esta otra línea que está aquí es la, la que queremos evitar a toda costa, ¿no? Que es la overdose, que es la sobredosis, cuando la concentración es tan alta que el medicamento pasa de ser beneficial para nuestro cuerpo a ser totalmente dañino. Entonces, la idea es intentar desarrollar nuevos mecanismos de libertación donde no sea necesario ese negocio de estar poniendo dosis a cada rato, sino tener una libertación controlada. Algunos ejemplos de, en donde es necesario ese tipo de aplicaciones es los implantes intraoculares, que voy a hablar un poco hoy, los parches para, para el dolor, ¿no? Que tienen a veces algún tipo de opioide o algo así. Lentes terapéuticos, son los lentes de contacto terapéutico. Y los stents, que también voy a hablar un poco hoy sobre eso. La idea es entonces una única dosis, la concentración sube dentro de nuestro cuerpo y ella queda aquí dentro de esos dos valores, ¿no? Que es lo que llamamos la ventana terapéutica de nuestro tratamiento. Y el médico tendrá que decidir por cuánto tiempo, ¿no? Ese medicamento va a quedar allí en ese estado. Entonces, los principales problemas aquí en esta línea, ¿no? De investigación es determinar cómo modelar el comportamiento de la difusión de la droga. Generalmente vamos a tener un polímero en el tiempo cero. Dentro de ese polímero tenemos una droga. Generalmente también en estado sólido. Y después de un cierto tiempo, bueno, ese polímero puede sufrir un proceso de degradación y la droga comienza a salir del sistema. Entonces, queremos, además de modelar eso, bueno, queremos determinar por medio de los modelos, ¿no? Los agentes químicos de los polímeros y también de los medicamentos para ayudar en los diferentes tratamientos que pueden ser utilizados. Entonces, la mayoría de estos mecanismos, ¿no? De libertación controlada, ellos tienen una geometría, una configuración estándar un poco, donde vamos a tener esto que yo llamo aquí DS en gris, que viene del inglés de Durable Structure, que es una superficie rígida que va a servir como soporte para nuestro, para el aparato. Vamos a tener luego una capa de polímeros, donde vamos a tener la droga y después vamos a tener la parte exterior, o que coloque aquí como external media, que bueno, que va a variar dependiendo del tipo de aplicación. Si estamos hablando de implantes intraoculares, por ejemplo, esa external media va a ser el tejido de la retina. Si estamos hablando de stents, esa external media va a ser, por ejemplo, la paria arterial y así por delante. Entonces, una primera cosa que queremos hacer es modelar bien el proceso de degradación en polímeros, de difusión en polímeros. Entonces, este video que yo coloqué aquí es una representación de cómo tenemos un proceso de relajación en los polímeros, ¿no? Esos espaguetis más o menos que están allí anaranjados, es lo que se llama el cross-link del polímero y a medida que un líquido entra en nuestro sistema, se comienza a abrir, se comienza a relajar y esas bolitas que están allí son las nanopartículas de droga, que ellas inicialmente están atrapadas, ¿no? Físicamente por ese cross-link del polímero y a medida que se relaja, ellas comienzan a salir. Entonces, ese proceso queremos moderarlo, ¿no? Por medio de ecuaciones. Vamos a arribar a lo que se llama la ecuación no fichiana de difusión. Ese es el principal interés, ¿no? La charla de hoy, hablar un poco sobre la difusión no fichiana. ¿Por qué? Bueno, porque ese proceso de difusión no fichiana es importante en la libertación controlada de fármacos y vamos a resolver ese problema, bueno, proponiendo modelos físicos, modelos matemáticamente bien definidos desde el punto de vista físico. Entonces, comenzamos primero con la difusión clásica, o lo que se llama la difusión fichiana, donde tenemos que la variación de la concentración con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de la concentración con respecto al tiempo, es el menos divergente del flujo fichiano, donde ese flujo fichiano es definido como menos o un coeficiente de difusión que puede depender de la concentración, generalmente en aplicaciones más complejas depende de la concentración, multiplicado por el gradiente de la concentración. Entonces, este negativo aquí lo que nos indica es que la concentración va en la dirección contraria, ¿no?, del gradiente, por tanto va en las regiones de mayor concentración a menor concentración. Ahora, cuando tenemos el fenómeno en los polímeros, que es ese proceso de relajación, esta ecuación no puede describir ese proceso, entonces lo que hacemos es considerar una perturbación en el flujo y separamos ese flujo en dos componentes, en lo que llamamos el flujo fichiano y lo que vamos a llamar el flujo no fichiano. Entonces, el flujo no fichiano va a ser menos un coeficiente de difusión no fichiana, que puede depender de la concentración, y luego vamos a definirlo de manera un poco más formal, multiplicado por el gradiente del estrés. En este caso, este estrés aquí, este sigma que tenemos aquí, el estrés que hace el líquido que está entrando en el sistema sobre el polímero. Entonces, de forma general, la ecuación no fichiana de difusión, bueno, pues será el menos divergente de la suma de esas dos componentes de mi nuevo flujo. Un primer, la primera cosa que tenemos aquí es quién es este estrés. Entonces, vamos a necesitar definir ese estrés de forma que él dependa de la concentración, para poder resolver esa ecuación aquí, porque si tenemos esta nueva variable, no tenemos otra ecuación. Entonces, vamos a tener que ver cómo definir él en función de la concentración. Entonces, parte del trabajo que yo he hecho es, básicamente, buscar quién es ese estrés, cómo definirlo y cómo asociarlo a la concentración. Entonces, nuestra principal idea ha sido reemplazar ese estrés por lo que se llama una integral de Boltzmann, donde tenemos este término aquí, E de T-S, que es simplemente el módulo de relajación del polímero, que él se puede calcular utilizando un modelo mecánico, que les voy a mostrar para ustedes, y tenemos aquí la derivada del strain, o la fuerza, que es aplicada sobre el polímero, que también voy a mostrar para ustedes cómo relacionar esto con la concentración, para que entonces esta expresión del estrés dependa solamente de la concentración y los parámetros físicos de nuestro modelo. Este DT, él es simplemente la solución de un sistema linear de ecuaciones diferenciales ordinarias, que viene de resolver este modelo mecánico. Entonces, este modelo mecánico se llama el modelo generalizado de Maxwell-Witcher. Él es un modelo que es utilizado para representar el comportamiento viscoelástico de los polímeros, ¿no? El polímero es un material viscoelástico, entonces él tiene una componente elástica, tiene una componente viscosa. Las componentes elásticas son aproximadas utilizando estos resortes, ¿no? Que tenemos aquí, donde estos E1, E2, hasta M, son los módulos de Young de esos resortes, y estos son amortiguadores, ¿no? Entonces, M1, M1, M2, hasta M1, son el líquido que se coloca dentro del amortiguador polímero, que tiene una cierta viscosidad. Entonces, este modelo mecánico, él es utilizado en los laboratorios para hacer una cosa que se llama el CRIT test, que es que usted agarra un polímero, una barra de un polímero, le aplica una deformación, y después trata de ver cuánto tiempo él después regresa a su forma original, o si se queda totalmente deformado, y eso va a depender aquí de este resorte que tenemos aquí, E0. Si el E0 es cero, significa que ese polímero no va a conseguir volver a su forma original, o a algo parecido a la forma original, y cuando él es diferente de cero, él recupera en cierta medida su forma. Entonces, este es un modelo bien general que permite modelar la mayoría de los polímeros. Luego, queremos encontrar una relación, ¿no? Entre el strain y la concentración, y para eso utilizamos algunas definiciones clásicas de cómo relacionar la concentración con masa, volumen y el strain, y inicialmente utilizamos lo que sería la initial thickness, o la altura de este cilindro, ¿no? Pensando que tenemos un cilindro polimérico, donde esa altura inicial es simplemente el volumen entre la área superficial, después de un proceso de absorción del líquido, él va a tener un nuevo tamaño, ¿no? Él ya creció. Entonces, en ese contexto, el strain se puede definir como esa variación de esos tamaños, esa diferencia entre el tamaño original. La masa, definida como el volumen por la densidad, la concentración en ese contexto la definimos como masa entre la suma de los volúmenes, y luego, jugando un poco algébricamente con esas ecuaciones, obtenemos entonces una relación entre el strain y la concentración. Entonces, eso nos va a permitir eliminar ese strain que teníamos allá en la ecuación del estrés, para que dependa solo de la concentración, y de un parámetro físico, que es la densidad del líquido que está entrando en nuestro sistema. Luego, queremos también dar una definición formal de lo que es el coeficiente de difusión no-fiquiano. Anteriormente, antes del trabajo que nosotros hicimos, él era utilizado como un parámetro de lo que se llama fitting, ¿no? Que es un parámetro simplemente que era fitado por medio de ajustes, ¿no? Para describir el comportamiento del sistema, pero nosotros quedamos con la idea de no tendremos alguna manera física de deducir quién es ese coeficiente de difusión no-fiquiano y evitar, entonces, ese negocio del fitting. Entonces, la idea fue utilizar, definir el flujo no-fiquiano como, interpretar él como un campo convectivo. Por tanto, el flujo no-fiquiano va a ser una velocidad multiplicado por la concentración y después lo que queremos hacer es calcular esa velocidad. Entonces, para calcular, calculando esa velocidad, entonces después vamos a poder establecer quién es que es este coeficiente de difusión no-fiquiano, que era lo que queríamos hacer, en función solo de la concentración y los parámetros físicos del material. Entonces, esa velocidad puede ser calculada de dos formas diferentes, dependiendo del polímero. Estoy hablando de forma muy general, no bien por encima, luego voy a poner la referencia si alguien tiene interés en ver después más detalles. Ese campo de velocidad puede ser calculada de dos formas. Uno, una alternativa a utilizar la ley de Darcy, y la otra alternativa es utilizar lo que se llama la ecuación de Hagen-Posell, que es aquella utilizada para flujo en donde tenemos un tubo muy largo y en este contexto pensamos los poros del polímero como ese tubo bien largo. Entonces, dime. Hay una pregunta en el chat de Rafael. ¿Esa ecuación se parece a una ecuación difusión-reacción o me equivoco? ¿Tienen algo en común? No, no sería una ecuación de reacción, se les puede agregar una parte de reacción porque aquí vamos a tener una parte que contribuye a la parte del flujo. En la reacción, la parte de la reacción no estaría dentro del gradiente de la concentración. No sé si me explico. Entonces, en principio no. Pero también puede tener términos de reacción. Aquí la contribución está quedando con el gradiente de la concentración, entonces estaría en la parte del... sería una contribución, en realidad sería una oposición al flujo fiquiano, es lo que estamos poniendo aquí. Estamos pensando que inicialmente el polímero está cerrado, ¿no? Esos espaguetis que yo mostré en el video, y a medida que el tiempo pasa, ellas comienzan a abrirse y entonces esa oposición al flujo fiquiano comienza a quedar cada vez más pequeña. Entonces no sería como una ecuación de reacción. Sí, dice gracias. Ok. Es que no estoy viendo el chat porque como estoy compartiendo la pantalla no veo el chat. Tranquilo, yo te voy avisando. Ok, sí va. Entonces, utilizando la ley de Darcy podemos obtener esa expresión aquí, que depende de varios parámetros físicos del material, como el rayo de la fibra, porosidad y otro tipo de cosas. Y utilizando la ley de Hagen-Possel, tenemos esta otra expresión. Entonces, dependiendo del tipo de polímero, cuando hay polímeros que representan una oposición mayor al flujo, utilizamos Hagen-Possel, cuando él representa una oposición menor, utilizamos Darcy. Entonces, combinando todas esas cosas, llegamos finalmente a la ecuación de difusión no fiquiana, que es una ecuación integral diferencial, donde quizás aquí queda más claro que no es un término de reacción, porque él está aquí, esa contribución, él tiene esta contribución aquí, con el flujo fiquiano, y tiene este otro término aquí que sería más bien como un término, como una especie de término de memoria, porque aquí depende de de una expresión exponencial. Ese sistema tiene que ser completado para poder resolverlo con condiciones iniciales, por ejemplo, una condición inicial simple, simplemente tener una concentración inicial en el sistema, y una condición Dirichlet, que es la concentración de fluido, de líquido que está entrando en el sistema. Entonces, de forma general, lo tenemos es simplemente una ecuación íntegro diferencial, íntegro diferencial, de tipo de Volterra, y la escribo de esa forma generalizada para trabajar un poco el análisis que hacemos sobre esa ecuación. Y entonces, en el caso de los polímeros, queda como simplemente un caso particular de esa otra ecuación más general, cuando reemplazamos estas funciones de coeficientes que tenemos aquí, G, F y K, que sería el kernel, que es donde este tipo era aquella expresión que venía del modelo mecánico. Y podemos establecer algunos resultados, como por ejemplo, montar entonces la formulación variacional para estudiar existencia, unicidad de la ecuación, estudiamos estabilidad y desenvolvemos los métodos numéricos para resolver esa ecuación. Al respecto de existencia y unicidad, utilizamos unos teoremas de dos matemáticos italianos que son Mauricio, Mauricio Graseli y Alfonso Lorenzi, donde en nuestro caso particular, de forma general, los coeficientes necesitan satisfacer estas condiciones aquí, donde en el caso particular de los polímeros es relativamente simple mostrar que sí son satisfechas estas condiciones. Al respecto de estabilidad, nosotros conseguimos establecer la estabilidad de la ecuación. Solo un comentario, que aquí aparece este término exponencial, que en principio no nos gusta cuando hablo de estabilidad, significa que acontece cuando hacemos perturbaciones en los dados iniciales, cómo queda esa perturbación a través del tiempo. Aparece este término exponencial aquí, que es lo que podemos obtener de forma general, pero haciendo un poco, restringiendo un poco la función G y la función F, podemos pedir un poco menos de regularidad al kernel, en vez de ser L2, podemos llegar a L1 y tirar aquí esta dependencia de la función exponencial, que en el caso de los polímeros, entonces este sería el resultado general, pero en el caso de los polímeros, donde G y F están dados por esas coeficientes de difusión no fichiana y por esas otras expresiones, es posible mostrar que les satisfacen esas condiciones. Establecemos la estabilidad de forma continua para luego entonces definir nuestros métodos numéricos. Este aquí sería un método numérico de elementos finitos, donde linearizamos la ecuación para poder resolverla. Este término aquí es este M y este MH que tengo aquí, es simplemente un averaje que nos permite definir un método numérico que tenga orden de convergencia 2 en el espacio y él va a tener orden de convergencia linear en el tiempo. Y queremos entonces establecer la parte de la estabilidad ahora para ese problema discretizado. Generalmente tenemos el interés de establecer ese tipo de resultado, porque tiene que ver con perturbaciones que tenemos en los datos. Como todos saben, el computador, cuando vamos a resolver eso en el computador, el computador comete siempre lo que se llaman los erros de truncamiento, los erros de arredondamiento, porque no tiene la capacidad de representar infinitas casas decimales. Entonces queremos que pequeñas perturbaciones en los datos no hagan que nuestra solución explote. Entonces para eso intentamos reproducir la estabilidad que pudimos establecer en el continuo, ahora en el caso discreto, en este caso ahora. También depende de un término exponencial, pero podemos reducir, mejorar ese resultado poniendo un poco más de restricciones sobre G y sobre F, que en el caso particular del problema de los polímeros, se puede. Y también ahora en este caso, lo que necesitamos sobre el kernel es estas desigualdades aquí, que en el caso particular de los polímeros, recuerden que esa era una función exponencial ahí, que es muy fácil ver que satisface. Luego queremos establecer convergencia, también siempre es muy importante, para ver cuál es el orden de convergencia de nuestros métodos. En este caso, como tenemos estos cuadrados aquí, como yo les dije, entonces va a ser segundo orden en el espacio y primer orden en el tiempo, siempre que nuestro parámetro de discretización del tiempo del TAT esté en algún intervalo, que va a depender de los coeficientes y de todos los parámetros físicos del polímero. Si hablé de forma muy general, bien por encima, y si alguien tiene interés, ¿no? Quieren ver un poco más de detalles, entonces dejo aquí la referencia para esos trabajos donde hacemos ese estudio un poco más teórico. A New Look to Non-Fig and Diffusion es donde hacemos la parte de modelaje, y a Second Order en Approximation for Quasilinear Nourthic and Diffusion es donde hacemos la parte de más análisis de las ecuaciones. Entonces, esa es la teoría general, y luego lo que queremos hacer entonces ahora es agarrar esos modelos viscoelásticos para difusión en polímeros y colocarlos en diferentes aplicaciones, intentar modelar esos fenómenos. Entonces, un primer modelo general sería este modelo que voy a mostrar para ustedes aquí, donde consideramos un cilindro polimérico, también se llama a veces matriz polimérica, que él tiene inicialmente un tamaño, una altura y un radio, H0 y R0, y con el tiempo él va aumentando, aparece un proceso de inflamación en el polímero, y entonces vamos a tener un problema de frontera móvil. Entonces, nuestras suposiciones físicas aquí para ese problema es que, primero, que ese proceso de aumento del tamaño del cilindro es homogéneo y es independiente en la parte, en la dirección radial, en la dirección axial. Estamos suponiendo que el transporte de líquidos dentro del polímero ocurre por esa difusión no fichiana que ya definí para ustedes. Ahora vamos a acoplar también, luego, con la parte de la salida de la droga, ¿no? Porque las primeras ecuaciones que yo mostré para ustedes eran simplemente cómo entra un líquido en el polímero. Ahora, ese líquido entra en mi polímero, él va a agarrar una droga que está inicialmente, un medicamento que está inicialmente en el estado sólido, va a crear un proceso de disolución y esa droga va a salir a lo que colocamos en aquella figura genérica a la media exterior. Y la frontera, ¿no? El movimiento de frontera, aquí en este problema, coincide, ¿no? Las fronteras coinciden con las condiciones que estoy considerando. Y para la salida de droga, por ahora, en este modelo también es un poco general. No estoy considerando que aparezca, que pasa en la external media, sino vamos a considerar simplemente lo que se llama una perfect sin condition, que es una condición de salida idealizada, donde ponemos que la concentración de droga disolvida que está saliendo es simplemente cero. Entonces, este modelo es un modelo de tres ecuaciones diferenciales. No, va a tener más ecuaciones porque después vamos a tener movimiento de la frontera. Pero la parte de difusión va a ser esta primera ecuación, que tiene el número 6, que es simplemente nuestra ecuación no fichiana, que vimos al principio con un poco más de detalle. Luego vamos a tener una concentración de droga disolvida, donde tenemos la parte no fichiana y tenemos la parte de degradación en esta parte derecha de la ecuación, en la ecuación 7. Pueden ver aquí que esa degradación que tenemos aquí, degradación no, disolución, disculpen, depende de la concentración del líquido. Por tanto, mientras mayor líquido hay en el sistema, más rápida es la disolución, mientras menos líquido hay, más lenta es la disolución. Y aquí CS sería la concentración de droga sólida. Tenemos, esta es una ecuación no fichiana, no fichiana, y aquí esto sí sería un término no linear de reacción, este término que tenemos aquí. La parte no fichiana en la ecuación de droga disolvida viene representada por este campo de velocidad definido con la parte no fichiana que viene de la entrada del líquido. Esto tenemos que acoplarlo con condiciones iniciales, donde simplemente vamos a considerar que inicialmente el polímero está seco, por eso colocamos CL igual a cero, en el tiempo cero. Tenemos cero droga disolvida en el inicio, toda la droga está en estado sólido, entonces CS es igual a alguna concentración. Y las condiciones de frontera va a ser que tenemos la condición Dirichlet para la concentración de líquido, alguna concentración que estamos llamando CLE, y la droga disolvida, esta es la perfect sin condition, CD igual a cero. Simplemente la droga que llega a la frontera la retiramos del sistema y no estamos teniendo mucho cuidado en ver a dónde va esa droga, porque esta sería una aplicación bien genérica. Ahora, para poder ver el movimiento de la frontera, lo que hacemos es simplemente considerar un volumen, una conservación de volumen, ecuación de conservación de volumen, donde del lado derecho vemos qué pasa con el volumen en función de la concentración del líquido, de la concentración de droga disolvida y la concentración de droga sólida. Luego, lo que podemos hacer, lo que hacemos para ver cómo se mueve la frontera en la dirección radial y en la dirección axial, es, necesitamos determinar la velocidad de la frontera, entonces lo que hacemos es, como estamos suponiendo que el movimiento es independiente en la axial y la radial, entonces para ver el movimiento en la radial, la velocidad, o sea, ver quién es esta derivada del radio, respecto al tiempo, lo que hacemos es fijar la altura, la tomamos como constante y derivamos, y entonces aquí vamos a tener la velocidad de la frontera en la dirección radial. Y hacemos exactamente la misma cosa para la dirección axial, fijamos el radio, consideramos que es constante y derivamos y obtenemos aquí la velocidad de la frontera en la dirección axial. Ese modelo, ¿no? Es un modelo no lineal, acoplado, que tiene unas ecuaciones que no podemos resolver analíticamente, entonces necesitamos resolverla numéricamente, ¿no? Entonces para eso utilizamos métodos, lo que se llaman métodos implícitos, explícitos, o métodos IMEX. Hay personas que le gusta llamarlos de semi-implícitos, otros les gusta llamarlos semi-explícitos, yo prefiero, me parece más apropiado del término IMEX, implícito-explícito, donde lo que hacemos es considerar en el tiempo una discretización uniforme. En el espacio consideramos una discretización en la dirección radial inicial y a medida que vamos moviendo la frontera vamos agregando puntos en nuestra discretización. Y la dirección axial, en la altura, vamos a hacer exactamente la misma cosa. Inicialmente tenemos un cilindro que tiene una altura inicial y él va aumentando de tamaño y vamos agregando los puntos que necesitemos dependiendo de cómo se mueve la frontera. Esa ecuación de la frontera la resolvemos utilizando diferencias finitas. Y coloco aquí una pequeña simulación de cómo es la difusión del líquido dentro de un corte del cilindro. Entonces aquí está colocado un loop acelerado, ¿no? Bastante acelerado. Donde vemos aquí, aquí de este lado, del lado derecho, está la dirección radial y la parte de arriba sería la dirección axial y vemos cómo es el movimiento de la frontera ahí en esas direcciones. De igual forma, tenemos aquí en el próximo, esta sería la concentración de droga disolvida. Aquí es un intervalo de tiempo hasta que la droga disolvida llegue al estado estacionario y después comienza otra vez porque coloque un loop, ¿no? Para que no tomara mucho tiempo. Y vemos también cómo es el movimiento de la frontera aquí en la dirección radial, en la dirección axial, en la parte de arriba y finalmente la concentración de droga sólida. Cómo es el movimiento de la frontera, vemos aquí dirección radial, dirección axial y cómo la disminuye con el tiempo. Inicialmente tenemos una concentración que es lo que llamamos C0 y ella va disminuyendo a medida que se va disolviendo nuestra droga. Entonces esa es una aplicación bastante genérica de cómo es el proceso de un fluido entrando en el polímero y haciendo un proceso de disolución para que una droga, un medicamento salga de ese sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos, una vez que nuestro modelo está funcionando, podemos jugar un poco con los parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, qué pasa con el movimiento de la frontera, está normalizado cuando vamos aumentando, por ejemplo, el crosslink del polímero, que era aquel resorte que llamamos de E0. Bueno, cuando usted aumenta E0 significa que su polímero es más fuerte, ¿no? De una forma y por tanto el movimiento de la frontera es más lento. Y eso acontece en la radial, como la axial, y ahí uno se puede poner a jugar bastante con ver qué pasa con las cosas. Si tienen algún interés, ¿no? Nuevamente solo mostré así muy por encimita. Si tienen algún interés sobre ese trabajo, aquí dejo la referencia. Se llama 3D Model for Mechanistic Control Model y está publicado en la Siam Journal of Applied Mathematics. Más aplicaciones, tal vez ahora un poco más específicas. Voy a hablar de dos, que es en stents primero y después en implantes hidrooculares. Los stents, para los que no los conocen, es un tubo metálico que nos colocan en las arterias. En este caso estoy hablando de stents coronarios, donde si usted tiene aquí esta cosa aquí, medio color mostaza, es una grasa o una placa aterosclerótica, se llama. Si ella está cerrando ahí su arteria, usted va a necesitar que le coloquen un stent donde él inicialmente se introduce cerrado, montado sobre un balón. Ese balón se infla, el stent abre y después el balón se desinfla y se saca del cuerpo y queda el stent ahí en el lugar donde teníamos la obstrucción. Ese proceso se llama angioplastia y aquí coloqué un pequeño video, también colocado en loop, de cómo es que funciona el procedimiento. Un problema con ese procedimiento es que cuando colocamos ese stent ahí, ese metal ahí en contacto con la pared arterial, el estrés físico que le genera sobre la pared arterial, destruye una película muy fina que tenemos aquí en la arteria, que se llama el endotelio. Cuando se destruye ese endotelio, la pared arterial, ella pierde la capacidad de controlar la proliferación de las células lisas. Las células lisas son las que forman el tejido. Entonces ahora se destruye el endotelio, va a empezar a aumentar el tejido aquí sin ningún tipo de control y ahora su arteria se va a cerrar otra vez, solo que ahora no es por la grasa acumulada por el colesterol, sino por el tejido. Entonces ese proceso se llama restenosis. Es muy probable que pase, de hecho en los stents de primera generación tenían un porcentaje de 70% de probabilidad de restenosis. Afortunadamente hoy en día tenemos los stents de nueva generación, donde se coloca una película muy fina de polímeros encima de esa estructura metálica con droga de antiproliferación, esas drogas inicialmente en el estado sólido. Y entonces ahí volvemos a nuestro modelo general, solo que ahora lo colocamos en este contexto específico. Entonces, al respecto de la droga, del medicamento, no voy a colocar las ecuaciones, es básicamente las ecuaciones de difusión nofiquiana, solo que ahora vamos a tener otras reacciones, por ejemplo esas drogas, esos medicamentos de antiproliferación, ellas generan unas ciertas reacciones en la pared arterial. Pero bueno, luego pongo la referencia, si alguien tiene interés en ver un poco más de detalle. Lo que voy a hablar ahora es sobre cómo modelar la hemodinámica, porque ahora este es un problema acoplado donde tenemos también dinámica de fluido. Entonces, en esta dinámica de fluido vamos a necesitar modelar el comportamiento de la sangre. El comportamiento de la sangre es conocido como la hemodinámica. Lo modelamos utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes en su forma incompresible, donde UL es la velocidad y PL es la presión de la sangre en el lumen, en el tubo donde va la sangre. Y aquí tenemos el estrés, el tensor de estrés, el tensor de estrés total. Ese tensor de estrés total lo vamos a separar en dos componentes, la parte newtoniana y la parte no newtoniana. La sangre es un fluido no newtoniano, o sea, la viscosidad cambia con la tensión, con la fuerza que se le aplique al fluido. Fluidos newtonianos, por ejemplo, el agua, la miel, leche, pero hay otros fluidos que sus propiedades mudan cuando le aplicamos una tensión. Por ejemplo, el ketchup, ¿no? Tenemos el ketchup, él está inicialmente un poco más sólido, pero cuando lo movemos y le damos algunos golpes a la botella, él comienza a fluir. Ese tipo de fluido se llama shear thinning, o que con la presión ellos se vuelven menos gruesos, y la sangre es más o menos en ese sentido, ¿no? Con el movimiento ella se vuelve un poco más leve. Entonces, el tensor newtoniano es esta expresión que tenemos aquí, donde mu de B es la viscosidad de la sangre, y la parte no newtoniana de nuestro tensor es esta ecuación que tenemos aquí, donde lambda es la relajación polimérica de la sangre, y el mu P es la viscosidad polimérica de la sangre. Esta aquí es una derivada convectiva del material, que luego voy a poner aquí la ecuación, y esta aquí es una función auxiliar que nos permite ver, esta G de tau, es una función auxiliar que nos permite ver, comparar diferentes modelos. Entonces, todos estos parámetros, lambda, mu P y todo eso, son medidos experimentalmente con nuestros colaboradores en el Hospital Santa María, en Lisboa. Este trabajo es en colaboración con la profesora Adelia Sequeira del Instituto Superior Técnico, y ella tiene un proyecto donde todas esas cosas son trabajadas directamente en el hospital, y entonces recibimos ese input de la vida real sobre los parámetros. La función auxiliar que yo les mostré aquí, esta función que llamamos de G, cuando ya es cero, tenemos el modelo clásico que se llama Oldred B, cuando tenemos G igual a este término no linear, aquí tenemos el modelo PTT, y este otro término no linear, cuando G es igual a este otro término no linear, tenemos el modelo Giesecos. Ellos son diferentes modelos, que valga la redundancia, modelan el comportamiento de la sangre de formas diferentes. Por ahora no tenemos de forma conclusiva cuál es el mejor modelo que se puede utilizar para la sangre, entonces por eso a veces intentamos comparar lo que pasa con diferentes modelos, si hay una diferencia significativa en el comportamiento del problema de la difusión de la droga para ese tipo de implante. Y aquella otra expresión, que es una derivada convectiva del material, es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, utilizamos métodos numéricos, para resolver esas ecuaciones, son modelos, ahora hacemos simulaciones tridimensionales, totalmente tridimensionales, y por lo tanto necesitamos utilizar varias técnicas para separar los dominios, en subdominios, y separar los problemas, calcular los problemas por separado. Aquí tenemos un gráfico de cómo es el comportamiento del fluido, del sangre, alrededor del stent, por medio de líneas corrientes, o lo que se llama streamlines, en inglés, y para identificar entonces las zonas de recirculación, cuál es que es el efecto de la geometría del stent sobre la sangre, porque queremos que nuestro stent no genere muchas zonas de recirculación, no queremos que él sea un obstáculo muy severo para el flujo sanguíneo. Entonces, podemos comparar diferentes geometrías, diferentes tamaños, diferentes modelos, y ver qué pasa con las regiones de recirculación, y luego acoplar eso con el problema de difusión de droga. Para la difusión de droga, también vamos a necesitar el campo de velocidad de filtración en la pared, porque vamos a tener filtración de plasma en la pared arterial, calculado utilizando la ecuación de Darcy, y todo eso es un proceso, es un conjunto de ecuaciones todas acopladas, que tratamos numéricamente de desaproplar lo más posible, para poder calcular esas simulaciones tridimensionales. Inicialmente aquí, el stent tiene esa geometría que es un poco compleja, y este aquí no es un stent real, este sería un stent generalizado. Entonces, ¿cuál es el problema, uno de los mayores problemas que tenemos aquí? generar una geometría discretizada para resolver las ecuaciones de nuestro modelo. Entonces, si pensamos un poco, estamos trabajando en elementos finitos, estamos utilizando tetraedros, vamos a necesitar discretizar esa geometría, y peor aún, vamos a necesitar crear esa película que recubre el stent, que va a ser la parte polimérica, el polímero, y ahí vamos a necesitar resolver las ecuaciones de difusión. Eso es un proceso prácticamente artesanal, ¿no? En general, esas superficies discretizadas ya es un trabajo artesanal, y no podemos después utilizar modelos reales, ¿no? Porque en la realidad, los modelos son un poco más complejos, tienen unas formas geométricas un poco más difíciles, ¿no? De poder generar esa geometría de una forma que podamos después resolver en el computador. ¿Qué significa aquí este montón de tetraedros? Significa, si mi geometría es más compleja, significa que yo voy a necesitar más tetraedros. Si yo necesito más tetraedros, necesito más puntos en mi sistema, y si tengo más puntos en mi sistema, significa que la matriz que yo tengo que resolver asociada a ese sistema, ¿no? Para resolver después numéricamente las ecuaciones diferenciales, va a ser una matriz gigante con muchos grados de libertad, y no vamos a poder resolverla en computadores normales, no vamos a necesitar esos supercomputadores a los cuales no tenemos acceso, y entonces, parte del trabajo que hemos hecho también ha sido crear algunas estrategias de reducción de reducción de los modelos, para entonces no tener que resolver la ecuación en el polímero como tal, sino resolver solamente en el cascarón. Con esas técnicas que desenvolvimos, entonces podemos generar luego simulaciones numéricas para modelos reales, como por ejemplo este que tenemos aquí, se ve aquí el patrón ahí que sigue en corte del patrón, este es el DINALINK E-STEM, que es fabricado por la Abbott y Vascular, y el STEM de No Body, No Body Stem, que es fabricado por la Terumo Corporation, y hemos jugado un poco con otras, con otras configuraciones. Y entonces, básicamente lo que hacemos ahí es suponer que la difusión de droga, ella solo pasa en la dirección normal a la superficie, y entonces resolvemos una ecuación simplificada de la difusión no fichiana dentro del modelo y reemplazamos el problema de difusión por una condición de frontera de tipo Robin, y entonces eso nos permite después, entonces no tener que discretizar todas las geometrías sino simplemente el cascarón. Si tienen interés, este es un trabajo donde hemos publicado varias cosas porque, como ya les dije, tiene muchas caras, hay muchas dificultades. El más reciente es este que se llama Influence on Non-Newtonian Flow Models on Block Deposition donde vemos los diferentes modelos no newtonianos, y luego tenemos las técnicas de reducción para poder resolver problemas complicados en tres dimensiones que lo pueden conseguir aquí en Modeling of Non-Fecan Diffusion and Disolution y Están estos otros donde trabajamos los problemas, el problema completo, por ejemplo, en 3D Matematical Model tenemos el extend idealizado y resolvemos la ecuación completa, porque cuando pasamos a aquel a otro donde reemplazamos por una condición de frontera, ahora tenemos que simplificar un poco los fenómenos que estamos considerando. Y finalmente voy a hablar sobre los implantes intraoculares, es un trabajo bastante reciente donde lo que queremos es lo siguiente, entonces tenemos aquí este dibujo aquí de la estructura del ojo, el ojo básicamente está separado en dos regiones de forma muy general, la cámara anterior que es la parte donde tenemos la córnea, el iris, los lentes y la parte posterior. En la parte posterior aquí al final tenemos la retina y aquí en la retina aparece un problema muy, muy, que pasa bastante, sobre todo para las personas con diabetes que se llama el edema macular. El edema macular es una inflamación de esta región aquí de la retina que puede presionar los nervios ópticos y puede causar severos problemas de visión. Entonces, la solución para esto, una solución bastante nueva es hacer implantes intraoculares. Aquí lo que hace el médico es inyectar directamente el implante en el ojo. La imagen quizás es un poco fea, cuando uno piensa que le van a meter una inyección directamente en el ojo, pero en realidad esta aguja es bien delgada, bien finita y en realidad ella se inyecta, se saca y ni siquiera hace falta agarrar puntos después. Si ustedes ven aquí, el implante lo que es es un cilindro polimérico y entonces es por eso que estamos trabajando aquí, porque nosotros sabemos modelar muy bien cómo es el proceso de difusión en implantes poliméricos, en cilindros poliméricos, ¿no? Solo que aquí muda un poco las cosas porque ese implante ahora él es de un polímero biodegradable, ¿no? Porque si nos colocan ese implante en el ojo, después no queremos tener una aguja para pescar ese implante y sacarlo de allí, lo que queremos es que él se quede dentro, haga su trabajo, ¿no? De liberar la droga de la forma que sea necesaria y después de algún tiempo él desaparece. Entonces, esos polímeros, esos implantes son hechos de lo que se llama PLGA, que es un biopolímero que se degrada en ácido láctico y ácido glicólico. El ácido láctico y el ácido glicólico son ácidos que nuestro cuerpo absorbe de forma natural. Entonces, aquí el problema de difusión no psiquiano es acoplado también con la parte de degradación y además aquí también tenemos un problema de fluidos, ¿no? porque aquí en esta región posterior del ojo tenemos el humor vitrio. El humor vitrio es un gel, por lo tanto ahí tenemos que acoplar también con las ecuaciones de Darcy. Aquí no coloqué ninguna ecuación, simplemente voy a colocar algunas imágenes. Esta es una fotografía, esto es un OCT, que es un Optical Coged in Tomography, donde tenemos aquí la región de la inflamación, este sería el edema macular, esta es una imagen que tomaron nuestros colaboradores, este es un trabajo realizado con hostalmólogos. Generalmente en todos los trabajos siempre hay alguien que trabaja en la parte física de la cosa para poder tener esa interacción entre la matemática y la vida real y no quedar nosotros simplemente en las nubes haciendo teoría que no tiene aplicación. Entonces, esta imagen aquí es tomada por ellos y ellos hacen el seguimiento del tratamiento y por ejemplo cómo debería cuando está saludable, este es el mismo paciente al inicio del tratamiento y después de tres meses cómo es que queda su tejido en la retina donde se baja la inflamación y recupera sus condiciones normales. Entonces, aquí tenemos otra vez un modelaje tridimensional con un montón de ecuaciones acopladas e intentamos hacemos el estudio tanto analítico como numérico de las ecuaciones de los sistemas acoplados y todo eso para poder generar las simulaciones. Esta sería la concentración de medicamento en el humor vitrio en la cámara anterior este es un corte aquí que tenemos y esta sería la retina que es donde queremos eventualmente evaluar la concentración de la droga. Ese trabajo fue aceptado por publicación este año bien reciente y se llama Mathematical Model for Degradation and Drug Release from an Intravitual Biodegradable Implante. Si tienen interés lo pueden buscar está disponible ya en internet. y finalmente una otra aplicación que no es sobre biomedicina pero solo para decirles que la difusión no fiquiana en polímeros puede ser utilizada en otras aplicaciones. Entonces aquí otro trabajo que hicimos fue el modelaje de alimentos. Este aquí este gráfico esta figura representa parte de este rectángulo superior es la envoltura de un alimento ¿no? Se puede imaginar una de esas bandejas que vemos en el mercado donde ponen frutas o ponen carne y después encima le ponen el plástico. Entonces lo que se está tratando de hacer hoy en día es lo que se llama el embalaje inteligente. Entonces lo que se hace es en esta envoltura colocar nanopartículas de ácido ascórbico inicialmente sólido y a medida que el alimento comienza a perder agua esa agua entra en la envoltura y el ácido ascórbico comienza a ir para el alimento y el ácido ascórbico sirve como antioxidante o sea mantiene la frescura de los alimentos. Esto es una combinación de una parte experimental este es un experimento que diseñaron el colaborador uno de los colaboradores de la Universidad de Trieste que es el profesor Gracie donde ellos hicieron esos experimentos en el laboratorio ellos agarran los alimentos y los modelan en in vitro utilizando lo que se llama agar que son unas algas y crean la envoltura y hacen las mediciones y el trabajo que hicimos nosotros como matemáticos fue después crear los modelos y comparar y conseguimos unos resultados bien interesantes de que el modelo de facto el modelo consigue aproximar el comportamiento y si tienen interés aquí les dejo la referencia para ese trabajo se llama Mathematical Modeling of L-ascorbic Acid el ácido ascórbico que está dentro de la envoltura la envoltura hecha desde biopolímeros también desde pectinas o sea que son biodegradables y el agar que es lo que va a representar su alimento y los últimos minutos que tengo los quería dedicar para hablarles un poco a los estudiantes sobre las oportunidades de posgrado que tenemos aquí en la universidad muy rápidamente para los que están aquí presentes y los que van a ver luego por YouTube yo trabajo en la Universidad Federal de Paraná esa es una foto del rectorado una de las universidades más antiguas de Brasil y este es el departamento de matemática tenemos unos 55 profesores entre esos 55 profesores solo 18 forman parte del posgrado para ser parte del posgrado hace falta pasar por un proceso de credenciamiento por la manera como funcionan las cosas aquí en Brasil es necesario tener unos ciertos criterios de productividad porque somos avaliados en función a eso para los puntos y poder mantener las becas tenemos 5 líneas de pesquisa principales en el posgrado donde tenemos análisis numérica que es en la que trabajo yo tenemos un grupo de optimización que es bastante grande tenemos ecuaciones diferenciales que es un grupo también bastante grande optimización ellos trabajan en varias subáreas dentro de la optimización ecuaciones diferenciales trabajan principalmente con operadores pseudo diferenciales y comportamiento sintótico que trabajan también geometría principalmente geometría rimaniana álgebra trabajan mucho con teoría de representaciones y álgebras de HOF y tenemos dos procesos selectivos al año el primer proceso selectivo bueno para los que no saben en Brasil el verano es en enero entonces enero y febrero por tanto el año académico comienza en marzo el primer semestre del año es el semestre marzo julio y el último semestre del año será el semestre septiembre diciembre en condiciones normales ahora en condiciones de pandemia está un poco rodado generalmente hay una inscripción para el primer semestre por lo tanto si ustedes quieren tienen el interés de comenzar posgrado el próximo año en marzo las inscripciones van a estar abiertas ahora este mes en septiembre y si ustedes tienen interés para comenzar en septiembre del próximo año arriba esas inscripciones van a ser en junio del año que viene y tienen aquí la información de la página si tienen interés de entrar y buscar un poco más de información nosotros hemos tenido aquí varios alumnos de Venezuela generalmente los alumnos de Venezuela son bien recibidos porque tienen una formación bastante completa el bacharelado aquí que es el equivalente a la licenciatura eso es muy importante también si están pensando en hacer alguna cosa en Brasil no se olviden de mencionar que su título de licenciado en matemática es equivalente a bacharel en matemática aquí en Brasil porque los licenciados en matemática en Brasil sería lo que nosotros llamamos en Venezuela pedagogía pedagogía mención matemática que son los que van a dar clases en las escuelas entonces los licenciados matemáticos o bacharel en matemática en Venezuela aquí son bien recibidos porque nuestra formación es bastante amplia nuestra carrera ya es de 5 años por lo tanto conseguimos ver algunas materias que a veces aquí no ven aquí salen muchos bachareles que a veces no ven topología no ven análisis en IRN y generalmente la gente de Venezuela ya viene bastante bien preparada si tienen interés pueden revisar aquí en la página del departamento y si quieren generalmente ofrecemos becas o que aquí se llaman bolsas hoy en día no tenemos como asegurar el número de becas porque el financiamiento está difícil pero se hace lo que se puede y finalmente bueno el financiamiento de todo este trabajo cada vez es más complicado por eso siempre me gusta al final dar el agradecimiento a las agencias de fomento que todos estos trabajos han sido financiados por el CEMAP que es el centro para matemáticas computacionales de la universidad de Lisboa en el instituto cipro y técnico el CEMUC que es el centro para matemáticas en la universidad de Coimbra la fundación para ciencia y tecnología que es financiada por el gobierno portugués CAPES que es la agencia de fomento de Brasil y CNPQ que también es otra agencia de fomento de aquí de Brasil gracias bueno muchísimas gracias a Elías ahora Cristina va a pasar a coordinar las preguntas de verdad muchísimas gracias por tu exposición solamente antes de leer la palabra a Cristina antes de que se me olvida por favor Elías toda esta información de las últimas láminas en referente a las becas los poblados si la puedes distilir si la puedes mandar al correo del seminario se te agradece enormemente ok adelante Cristina gracias Elías muy buena la charla bueno no sé si tienen preguntas comentarios ya sea de matemática o sobre la universidad en Paraná que no tenga audio puede escribir en el chat y le repasamos la pregunta también Elías ¿alguna pregunta? no eso para reforzar una cosa que dijo Elías es importante que los bachelors en matemáticas en Brasil son de cuatro años no son de cinco como Holanda venezuela entonces eso va a ser una diferencia de un año de disciplina por lo que en el chat por eso son como él le dijo tienen bachelors que no llegan a ver topología o no llegan a ver análisis funcional yo no sé si Elías puede comentar algo en relación hacia allá en Paraná en verano que es una cosa también que se costuma tener antes de que el estudiante pueda hacer el verano los estudiantes brasileños hacen un verano y después van al maestrado si tienen algún comentario Elías sería interesante Bueno sí aquí tenemos el programa de verano que es hecho en enero siempre generalmente el verano como comentó Aliazar es utilizado como parte del proceso selectivo cuando hay dudas un poco de dudas sobre si el alumno tiene las condiciones de entrar directamente o no generalmente como ya les dije aquí el bacharelado hay como dura cuatro años a veces hay alumnos que salen de bacharelado y no han visto por ejemplo análisis en RN y es una de las primeras materias que van a ver en la maestría o no han visto análisis funcional y entonces a veces existe como un poco de miedo que el alumno ese cambio le pegue muy fuerte y también se reciben muchos alumnos que vienen de la licenciatura en matemática que es la 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 parte pedagógica entonces generalmente los alumnos que vienen de licenciatura en matemática en Brasil van primero al verano para que ellos muestren que pueden con esas materias más serias los que vienen de Venezuela en general la mayoría han sido son aceptos directamente precisamente por ese diferencial que tienen de materias a más pero también pueden hacer veranos pero a veces no son obligados a hacerlo pueden entrar directamente alguna pregunta o comentario yo quería preguntar algo más en relación a tu charla sobre todo en las últimas láminas cuando le diste desgracia a las instituciones en Brasil en Portugal entiendo que alguna de ellas probablemente las conociste en el postdoc no has intentado establecer vínculos institucionales en otros países por ejemplo acá en Estados Unidos mientras ponía aquí tenemos a Melody al SAC ella hace ella viene de la Universidad de Colorado y hace investigaciones en análisis digitales de imágenes médicas y toda esa cosa y entonces no sé o sea no ha intentado vínculos institucionales fuera de Brasil fuera de Portugal más o menos esa era la pregunta no hoy en día es que depende con los colaboradores mis colaboradores están en Italia que son los que hacen la parte de la parte de polímeros en Portugal y en Brasil entonces las agencias de fomento que hemos utilizado son las de esos países no he hecho por ahora no tengo colaboradores en otros lugares pero bueno a medida que pasa el tiempo uno va tratando siempre a ampliar esas colaboraciones esperemos que de hecho voy a pasarle a Melo y después el video puede que se interese no lo sé pero es la que tenemos aquí que más o menos buenísimo cualquier colaboración siempre es bien siempre es bien recibido en general bueno me encantó escuchar la verdad tú extraordinaria y bueno muchísimas gracias por eso gracias a ustedes por la invitación preguntas o comentarios yo tenía una pregunta para Elías o Elías este en relación por ejemplo a implantes en osos o de ese tipo de que a veces meten como unos parafusos en los huesos ahí habría algún tipo de aplicación con esos trabajos tuyos y otra cosa que te quería saber Amor no presta atención esa esa malla que va dentro de 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 la vena él también es un polímetro es un polímetro un polímero aquel aquel que tú mostraste que 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 aparece que aparece como un reticulado bueno el el estento ese reticulado él es metálico él es metálico pero encima del metal se coloca una película de polímero con las drogas él es metálico porque hace falta que él sea fuerte porque recuerda que en las venas en las arterias donde se coloca hay movimiento yo no estoy colocando el movimiento de las pulsaciones cardíacas pero él necesita tener una estructura que sea duradera porque se va a dejar ahí en el cuerpo para siempre él no se saca entonces por eso él es metálico y lo que es polimérico es la cobertura por encima donde está la droga esa 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 pregunta ya me faltó la otra que era de los huesos al respecto de los huesos yo no he trabajado en eso pero el grupo con el que yo trabajo en Coimbra hay unos profesores que si hacen modelaje de implantes en los huesos generalmente hay el interés es trabajar con materiales poroelásticos donde se utiliza la generalización de Darcy que serían las ecuaciones de Biot pero yo no he trabajado con eso pero si hay interés en eso y hay mucha gente trabajando en eso gracias este ¿me escucha Elías? me escucho perfectamente la pregunta es la siguiente mire yo tengo un amigo que tiene tres estén ¿no? bueno yo es un amigo yo tengo 75 años pero no tengo ninguno ¿no? una de las cosas que me ha llamado la atención porque he vivido mucho tiempo cerca de él es que la complejidad del estén en cuanto a su funcionamiento por ejemplo algo que me sorprendió es que bueno él debe tener la atención normal ¿no? pero yo le decía bueno mira me imagino que mientras más te bajes mejor estás entonces me dijo no, no, no el médico que me digamos bajo el cual estoy subjetivo a control me dice que debo de evitar de que la tensión arterial baje más allá de ciertos valores porque en ese caso el estén tiende a disminuir en este caso y puede llegar a pegarse y obstruir eso la pregunta mire es la siguiente en este caso tú has explicado la parte geométrica de la conformación del cilindro del estén pero en cuanto a los materiales eso no sé si dentro de esas ecuaciones eso hay parámetros que dan cuenta de que puedan ser otros materiales y cómo ese problema sabes es atacado digamos para evitar esta situación bueno ese negocio de que él ya ha tenido tres estén tiene que ver con parte de lo que yo hablé sobre el porcentaje de restenosis cuando se cierra la arteria otra vez eso se llama restenosis y hace falta colocar otro estén en esos estén que no tienen medicamentos que no son los farmacéuticos que todavía se utilizan bastante esos de nueva generación que yo mostré hoy con medicamentos son más caros y no se están utilizando en todos los países y no todas las personas tienen acceso a él entonces eso es otro lo que se hace es eso lo que le hicieron a su amigo que es colocarle uno tras otro tras otro y mantener la arteria abierta en estos nuevos el material sí importa el material es sobre el polímero porque el polímero ahora es el que va a controlar qué qué pasa con todo eso de la tensión y todo eso si la tensión es baja entonces aparecen muchas zonas de recirculación alrededor del estent y en esas zonas de recirculación alrededor del estent es donde comienza la mayor proliferación de células lisas que van a hacer que el tejido aumente y que cierre la arteria entonces lo que cierra la arteria es el tejido que se acumula alrededor del estent cuando tiene muchas áreas de recirculación alrededor entonces con estos estent nuevos lo que se quiere es que en el polímero entonces ahí hay una parte que se considera en el modelo en la parte de cómo se degrada cómo es la difusión cómo es el coeficiente de difusión noficiano todos esos resortes y amortiguadores que utilizamos en el modelo mecánico todo eso va dentro del modelo y puede ver diferentes diferentes condiciones entonces lo que se quiere es que ese polímero evite esa proliferación de células lisas independientemente de que haya regiones de recirculación entonces evitar que se acumule el tejido alrededor del estent y que se vuelva a cerrar la arteria es lo que se busca con esos más nuevos porque si no tiene que poner uno y otro y otro pero en este caso el material utilizado en estos polímeros siempre es estándar no hay variación digamos no si hay variación si hay variación el polímero varía dependiendo de lo que se quiere si se quiere que el tratamiento sea más largo si se quiere que sea más corto ahora hay polímeros que son biodegradables para que se desaparezca totalmente el polímero hay otros que se quedan allí entonces dependiendo de la compañía que lo hace y el tiempo del tratamiento también el estent puede ser de diferentes tamaños entonces si hay una variación en eso en las propiedades físicas del material y que están dentro del modelo incluidas en todos los parámetros físicos que estamos considerando dentro del coeficiente de difusión no ficiano dentro de los módulos de Young dentro de los amortiguadores para la viscosidad y todos esos parámetros Gracias hoy día disculpa que tengo otra pregunta ¿cómo entra la variable de la viscosidad de la sangre dentro de tu modelo? porque ya saben por ejemplo en mi caso yo tengo yo tengo una válvula una válvula de carbono de corazón esa válvula ella funciona dependiendo de la viscosidad de la sangre entonces yo tengo que tomar un medicamento que me controla esa viscosidad en el caso del Sten claro cuando tú cuando tú varias la viscosidad el fluxo va a variar eso es considerado en tu modelo matemático Sí él es considerado en la descomposición del tensor de estrés total en la en la ecuación de Navier-Stokes no sé si se acuerda que teníamos una ecuación del estrés total separado en dos componentes la parte newtoniana y la parte no newtoniana en la parte no newtoniana entra todo ese comportamiento de la viscosidad donde consideramos la la viscosidad polimérica de la sangre y de el módulo de relajación polimérico de la sangre que es medido experimentalmente en los en los hospitales con nuestros colaboradores Gracias Bueno en el chat hay varios comentarios hay varios agradeciendo a Elías por la charla diciendo que fue excelente hay un comentario aquí de Ricardo que dice muy interesantes aplicaciones da para motivar la búsqueda de alumnos locales y hay una pregunta de Emanuel Medina dice muy buena presentación mi pregunta es en relación a qué tipo de aproximación numérica se utilizó para las ecuaciones presentadas entonces son generalmente tenemos varias ecuaciones sistemas de ecuaciones acoplados y lo que utilizamos son elementos finitos y generalmente son métodos implícito explícito entonces separamos en dos partes hacemos una parte tratada implícitamente y otra parte tratada explícitamente ¿cómo son construidas esas partes implícitas y explícitas? Generalmente lo que hacemos es tratar de crear esa discretización de forma que tengamos por lo menos orden cuadrática en el espacio generalmente lo que tratamos de hacer no sé si eso responde a la pregunta Emanuel también pregunta si puedes pasar tu email para si lo puedes poner en el chat así todo puede tenerlo también hay alguien preguntando a Kever si la charla si vamos a colocar los videos en YouTube mañana se va a colocar el de Felipe y el de Elías y vamos a comenzar a colocarlos hay una pregunta de Rafael Ruggiero dice tengo unas preguntas sobre las técnicas que aplica para demostrar existencia de soluciones entonces en la existencia de soluciones por lo menos en las ecuaciones de Volterra utilizamos resultados ya conocidos sobre esas ecuaciones de Volterra que son los que citamos ahí los matemáticos italianos donde creo que ellos utilizan no me acuerdo bien que utilizan pero nosotros no desenvolvemos técnicas nuevas ¿no? utilizamos resultados ya conocidos y vemos y vemos que en nuestro caso son aplicables voy a activar mi micrófono entonces ajá sí claro este sí esa era una de las cosas que te quería preguntar entonces ustedes para el problema de la existencia de ese problema formal de la existencia y la unicidad y esas cosas usan resultados que ya son conocidos y no sabemos bueno o sea normalmente hay dos tipos de hay dos líneas de de argumentación en ese tipo de teoría de ecuaciones diferenciales una es la variacional y otra es la de punto fijo entonces ¿ustedes no se ocupan de eso entonces? no en este caso es variacional las técnicas que utilizaron Graciel y son variacionales y en ese otra una cosa más específica en ese en ese sistema que tú tenías tres ecuaciones acopladas que me parece bien complicado este ¿ustedes estudian allí la existencia o simplemente también se apoyan en que eso existe y modelan discretizan el sistema nos lo programan nos apoyamos en la existencia y lo que lo que hacen es modelar discretamente la cuestión no pero nos enfocamos también en la parte de estabilidad del sistema acoplado ah sí eso entonces la parte de existencia nos apoyamos en resultados conocidos y desenvolvemos las técnicas que desenvolvemos son sobre la estabilidad inicialmente la estabilidad del sistema acoplado que a veces es un poco complicado y después intentar reproducir ese resultado del continuo en el discreto para claro porque eso es lo que ustedes van a usar para modelar lo que van a meter en el computador es un programa que de alguna manera modele su sistema discreto y ese programa tiene que tener algún tipo de convergencia que fue más o menos lo que tú mencionaste hace poco que por lo menos es una convergencia cuadrática entonces ya parcialmente había respondido mi pregunta con ese comentario ustedes de alguna manera usan o sea modelan de forma tal a que el algoritmo tenga ya una convergencia controlada digamos así sí él va a tener una convergencia controlada y va a ser estable desde el punto de vista que los errores de arredondamiento del computador no van a hacer que la solución explote entonces nuestro problema tienen también por ejemplo garantía de soluciones de existencia de soluciones a largo plazo por ejemplo sí eso también me llamaba la atención porque ese tipo de ecuaciones por eso pregunté si tu sistema tenía algo que ver con reacción difusión en principio no porque toda la difusión es una difusión extraña en un flujo sí la primera no pero después aparecen después vamos agregando términos de reacción entonces ese tipo de ecuaciones tiene la teoría de existencia de soluciones a largo plazo es complicada sí por eso lo que hacemos es el análisis de estabilidad y ver cuál es el comportamiento asintótico está bien está interesante ok no bueno de alguna manera ok no sé si me alivio o no que haya matemáticos investigando lo que le pasa a uno en la estripa pensé que eran nada más que los médicos los médicos son los médicos claro que son considerados técnicos del cuerpo humano pero los médicos son mucho más empíricos que los matemáticos entonces lo que pasa en realidad inicialmente ese trabajo viene desde viene con una parcería con las industrias farmacéuticas que son las que tienen más interés porque la gente piensa que las industrias farmacéuticas les gusta hacer experimentos en animales pero en realidad no les gusta la idea aquí de esos modelos matemáticos es evitar el uso de animales porque es muy caro entonces cualquier industria farmacéutica cualquier empresa que desarrolla medicamentos ellos siempre están buscando modelos matemáticos para evitar el uso de animales porque una vez que el animal muere por ejemplo a lo mejor en Venezuela no hay ningún control pero en Europa y en otros países disponer de eso es un desecho biológico y todo un problema hay otra pregunta en el chat de Mariela Castillo que dice si no han pensado en usar miméticos no sé que son miméticos disculpa un poco para comentar eso Mariela es expositora en el seminario y va a hablar sobre métodos miméticos entonces ahí podrás ver tienes que participar entonces y hay otra pregunta de Ricardo dice métodos numéricos más estables ok y Ricardo dice ¿de qué tamaño son las matrices que llamaste muy grandes? entonces las 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 simulaciones numéricas que hicimos por ejemplo las las de los stents que es el problema más que consume más recursos estamos hablando de unos dos millones y tanto por dos millones y tanto entonces esa por ejemplo no la puedo resolver no la resuelve un computador normal lo resolvemos en cluster en el computador en el computador normal así en el que yo tengo aquí en la casa solo llego a ser qué sé yo un millón por un millón ya cuando va más encima la computadora se queda colgada en esa llegamos a dos millones creo que la más pesada es dos millones doscientos por dos millones doscientos una vez que ya después desacoplamos los problemas porque nosotros no resolvemos toda la geometría acoplada lo que hacemos es desacoplar la geometría y resolver su problema y después volver a juntar todo entonces incluso en esa despega y pega 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 aparece sistemas a veces bastante grandes muchas gracias Elia hay más preguntas comentarios oh Elia disculpa que te pregunte tanto que vos tenés un tema extremadamente interesante yo gustaría que tú hicieras algún tipo de comentario en relación a eso que acabas de mencionar qué tipo de lenguaje usalo de qué tamaño son los clúster cuántos postos tienen los clúster cuánto tiempo se tardan para hacer todo ese procesamiento si es horas segundos días meses comentar en relación al trabajo computacional sobre todo el lenguaje las máquinas ok gracias bueno nosotros utilizamos unas librerías de sistemas más que son junto con otros programas una librería que se llama FreeFem que es desenvolvido por investigadores franceses creo que tienen un laboratorio de computación se llama FreeFem es una librería de sistemas más que es open source utilizamos MATLAB también en algunas los computadores que utilizamos es un clúster que está en Sao Paulo y el otro clúster que está en Portugal generalmente necesitamos utilizamos máquinas de 64 gigas de RAM mínimo y la cantidad de clúster no importa tanto lo que nos importa es la memoria RAM para poder manipular esas matrices tan grandes porque como nuestros problemas ya están desacoplados entonces no nos beneficiamos tanto de la parte de paralelización entonces estos clústeres por lo menos el que está en Sao Paulo no sé cuántos clústeres tiene 20 tantos pero generalmente usamos solo uno pero lo que nos importa es RAM eso es lo que más consumimos en esta simulación las simulaciones las que son estacionarias porque a veces trabajamos con la ecuación de Navier-Stokes lo que más demora es la ecuación de Navier-Stokes la difusión puede tomar horas cuando trabajamos transiente Navier-Stokes el flujo sanguíneo eso demora días por ejemplo una simulación para ver el flujo de sangre transiente de algunas horas un intervalo de tiempo de horas va a tomar 5 o 6 días más o menos y eso porque no estamos considerando el movimiento de la arteria que eso es algo que no hacemos y que no tengo no pienso meterme por ese camino porque es demasiado complejo para la aplicación que es lo que se llama el Fluid Structured Interaction que es el movimiento de las pulsaciones cardíacas que ya sería por ahora a lo mejor quién sabe de aquí a cuántos años cuando tengamos computadores cuánticos puede ser más simple pero por ahora no está fuera del interés porque sería muy complejo bueno vamos a agradecer elías por su excelente charla y va a quedar disponible en youtube ya está el correo entonces los que estén interesados en esa área pueden contactar que con gusto los va a atender gracias elías bueno entonces tomás ok sí no bueno solamente para decirles que ya vamos a cortar la grabación los invitamos a quedarnos a la como Rafael ha adoptizado la tertulia post seminario no es obligado si tienen algo que hacer se pueden retirar en este momento una vez más el día gracias por complacernos con tu presencia y nos vemos la próxima semana justamente con Rafael buenas tardes y gracias a todos por asistir